La noticia que conocimos hacia el fin de la semana y el fin de semana es que fue denunciado el Pollo Serviño, periodista, locutor de Rock and Pop, donde tenía, digo, tenía, tiene dos programas, porque la Rock and Pop ayer emitió un breve comunicado y lo ha, ¿cómo diríamos, Juanpa? Apartado. Apartado. En función de que Serviño ha sido denunciado por su exmujer, Cintia García, ante la justicia de Quilmes, en un escrito donde se pide su inmediata detención y está con nosotros, Cintia, la están viendo en cámara, Cintia que es la exmujer del Pollo y está Juan Pablo Gallego, abogado. Uno ha hecho muchas notas este tipo, ha visto a mucha gente denunciando y ha visto muchas víctimas. Me impactó, debo serles sincero, mientras estábamos hablando del caso de Vanessa Show, el dolor en el rostro de Cintia, a quien acabo de conocer hace tres minutos, me impactó. En general la persona cuando entra a un estudio de un set de televisión o se va a sentar... Sonríe. Sonríe. Sonríe por amabilidad con quien la recibe. La caretea un poco. Cintia, buen día. Hola, buen día. Tu rostro habla de... Esto no quiere decir yo tome partido, pero quiero decir de una madre con una preocupación, tus ojos hablan. Hizo muchos años de lucha y de cansancio y es muy difícil también sostener la recuperación de un nene que ha atravesado algo tan duro. Él ha tenido hasta ataques de pánico en el colegio cuando le parecía ver al padre por la ventana, o sea, en primer grado. Tiene recuerdos de las cosas que le pasaban y rompía los lápices. O sea, es muy difícil sostener no solo la causa judicial, sino la recuperación de un nene que sufrió cosas tan difíciles. Que hoy tiene ocho años. ¿Cómo está él hoy? Está mucho mejor. Obviamente sigue con sus tratamientos, con medicación, pero está muchísimo mejor. Logra quedarse las cuatro horas en el colegio, se hizo amigos, hace actividades de arte, lúdicas. ¿Cuánto no ve al padre de él? Desde el 2020. O sea, es que vos te fuiste con él de la casa así con lo opuesto. Sí, nunca más lo vi. Contanos todo cómo fue. Para que nos cuente antes cómo fue toda la historia, Cintia. ¿Cómo arrancó? Yo trabajo en el CONICET, hago investigación, y trabajo muchas horas. Hacía microbiología, que eso bastantes horas me llevaba. Entonces el nene quedaba mucho tiempo a cargo del papá. Y yo empecé a ver cambios muy sutiles en su comportamiento, que intenté tratar de investigar a qué se debían. ¿Desde qué edad? Desde los tres años. Y bueno, me costó muchísimo poder llegar a un resultado, porque tenía la oposición constante del padre, y cuando yo me empecinaba en seguir, le decía, no, acá está pasando algo, él se ponía muy violento. Como que eran cosas tuyas que él no... Que yo era una loca. ¿Esta violencia de la que hablas, Cintia, era con vos también? Él era violento conmigo. O sea, ¿vos no pensaste, no tuviste miedo que él lo fuera también? No, no, nunca lo vi, pero después me entero que con el nene, cuando yo no estaba, por ejemplo, lo dejaba todo el día encerrado en el quincho con un candado, no le daba ni agua. Un nene de tres, cuatro años. ¿Candado? Sí. ¿Con un candado? Sí, ponía un candado en la puerta y lo dejaba ahí todo el día. ¿A qué hora te ibas vos de tu casa y a qué hora volvías? Sí, yo me voy más o menos a las seis de la mañana y volví a seis de la tarde. Y él todas esas doce horas estaba en la casa. Y no estaba en el colegio, quedaba encerrado. Y él, la criatura, me parece que acá... Espera, sigamos al relato. Sí, 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 ahí voy. Bueno, en cuarentena, a raíz de un hecho de violencia para con el nene, que fue la primera vez que fue adelante mío, yo decidí irnos a la casa de mi mamá y ahí pusimos una perimetral y ahí pude avanzar con los tratamientos psicológicos y llegar a un resultado de que sufría abuso por parte del papá. Entonces ahí, con ese resultado, con algo contundente, hice la denuncia. No es que la denuncié con los primeros indicios. Tuve la confirmación de una terapeuta e hice la denuncia. Luego en el juzgado le hicieron las pericias, le hicieron tres pericias, que fueron contundentes, ¿no, Juan Pablo? Sí, sí. Sí, doctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, efectivamente, como lo está transmitiendo Cintia, esto no es a esta altura una denuncia en la cual puede ser verdadero, falso o estar en una etapa liminar, sino que es un proceso judicial con tres años de investigación. Yo lo recibo hace meses atrás, me sorprende cuando la recibo a Cintia que, al examinar el expediente, Fabián, veo que ya había prueba muy muy fuerte y la causa no avanzaba, o sea, existían estas pericias sobre el niño, el niño ya había sido entrevistado en sede judicial contando atrocidades, ese relato ya había sido periciado por psicólogos forenses oficiales diciendo que el relato era verosímil, que no estaba inoculado por terceros ni por otros adultos y a la vez estaba periciado también por pericias oficiales Serviño, cuya pericia da elementos muy muy fuertes para confirmar estos delitos. Con lo cual comienzo a trabajar rápidamente para fortalecer esa prueba y para que la justicia avance. De hecho, efectuó algún cuestionamiento al fiscal de Quilmes en ese momento, porque no podía entender por qué no avanzaba. ¿Por qué no avanzaba la causa? Yo particularmente creo que evidentemente en este estado creo que había algún tipo de protección. Insisto, yo siempre soy muy cuidadoso con este tipo de denuncias, verificar que la prueba exista, que se compruebe, que el acusado dé las suyas, pero acá toda la prueba indicaba que había que avanzar. Por ser una figura pública, usted dice que era el... Sí, yo creo que particularmente él es o era la voz del estadio de Quilmes, también está defendido por abogados significativos de Quilmes. Creo que la protección es más por ahí. Después, en el correr de las cosas, yo a veces he participado en medios por otros casos y escuchaba que este hombre Serviño, él mismo transmitía comentarios transgibesados de la causa. Yo nunca quise ni siquiera responder a colegas de ustedes nada, porque me concentré en que esto avance judicialmente. Ahora, bueno, claro, por estas horas una explosión porque al niño se lo convocó de nuevo a declarar, cosa que me parecía muy fuerte que se lo haga, porque se había declarado el 14 de julio, se hace una cámara GESEL de nuevo, con la presencia del juez, la presencia de la fiscal, el perito de Serviño y el abogado de Serviño. El relato fue aún más abrumador. Doctor, cuando hablamos de abuso, hasta donde corresponde, por respeto al niño, a la situación y a las horas que estamos hablando, hasta donde se puede contar de qué estamos hablando, de gritos, de violencia física o de algo más. Lo que es algo más, dejémoslo en algo más. Sí, sí, lo vamos a dejar en algo más, pero Fabián, hay hechos gravísimos, gravísimos, gravísimos. Porque lo que cuenta Cintia, de dejar a un chico encerrado con un candado, para mí eso es de una gravedad... Eso es terrible. Permiso. Hay más que aclaro, perdón, es abuso sexual lo que estamos hablando. Yo te escuché en un relato estremecedor, en donde vos contabas que además te dormía para llevarse a la criatura, y que eso te enteraste por tu hijo, que vos no lo sabías porque vos ya estabas dormida. Sí, yo sentía algunas veces a la mañana un cansancio extremo, que creía que era porque trabajaba mucho, por estrés, pero bueno, ahora me di cuenta que no. Vamos a preguntar algo muy maquiavélico, ¿eh? Con quien vos pudieses hablar. Yo en un momento me comuniqué, he pedido ayuda a sus padres en dos o tres oportunidades para que me ayuden con el tema de adicciones de él, que para mí ya era inmanejable. Estamos hablando de droga. Pero estas adicciones de él, yo digo, en función de la relación esto que lo dejaba encerrado con candado, digo, si se lo decís a los abuelos... Nunca, no, yo me enteré luego cuando el nene empezó a contar en su espacio terapéutico y en las cámaras Gessel, porque él estaba tan amenazado que tenía muchísimo miedo de hablar. Cintia, te hago una pregunta... Entiendan, entiendan. Como mujer, Cintia. Entendamos una parte de todo lo que está contando Cintia. Es un nene muy chiquito y estaba muy amenazado. Entendamos un punto de lo que está contando Cintia. Que es que tenés que creer, o sea, todo lo que está contando es todo lo contrario de lo que debe pasar. Entonces, yo imagino que a ella, que debe tener un dolor monumental, porque se debe sentir responsable de lo que no es. Pero no importa. O sí importa, pero quiero decir, me imagino, Cintia, a vos lo que te habrá costado... Lo que pasa es que cuando... Cada vez que avanzabas era peor. Cuando vos ves el terror y el dolor en los ojos de tu hijo cuando te cuenta algo así, no te quedan dudas. Es que es peor que todo lo imaginable. Como mujer, uno le crea a su pareja, es el padre de tu hijo. Entonces, cuando vos te vas de tu casa en el 2020 y tu hijo ahí te empieza a relatar todo esto, primero no, tu cabeza no trató de negarlo, decir, pero ¿cómo fue posible? Jamás, no, no. O vos creíste inmediatamente... Es que cuando vos ves a un niño contar... Una madre sabe. Contar algo así, con el terror que te lo dicen y el dolor, eso no me lo voy a olvidar en mi vida, tengo los ojos de mi hijo clavados acá, no me olvido nunca. Aparte, lo tremendo es que todos los peritos forenses, sobre todo los oficiales, incluyendo también peritos de parte como Fernando Cabello, de Un Prestigio, no hay alguien que haya desmentido la voz del niño, con lo cual digo, Cintia casi no ha tenido posibilidad de decir que esto no sea cierto. Y los detalles que un nene de 5 años que no tuvo acceso a tele, a cosas raras, nunca contó, son cosas que un nene no conoce. Chicos, creo que el peor caso que hemos visto era el de Bahía Blanca. ¿Te acordás? Bueno, me acuerdo. Se me está representando lo que estás contando, Cintia, de algo tan horroroso, porque me está diciendo, encerrado, con candado, abusado... Abuso sexual. No, no, pero además dormirte. Reacción de los abuelos, o sea, los padres de él. Ellos nigan todo. La detienen al hijo. Hay cosas que no sé si puedo contar, porque están en las causas civiles, que yo no sé si puedo decir, pero bueno, hay una causa paralela, hay una protección de parte de los abuelos y... ¿Hacia su hijo y ven al nieto? No. O sea, que tu hijo... No, pero no porque yo haya hecho algo, sino porque mi hijo no quiere ver. O sea, tu hijo... No quiere tener vínculo. En los hechos, no tiene padre y no tiene y perdió a dos abuelos en este momento. Lamentablemente... Además de todo, digo, porque también es un chico de 8 años, digo. Lamentablemente, y esto... Además de todo. Y esto es producto de la protección judicial, del Departamento Judicial de Quilmes hacia Serviño, precisamente, porque si las cosas se hubieran hecho bien, por supuesto que se habrían podido preservar. O sea, que los padres, o sea, los abuelos optaron... Hay casos, ¿eh? En los que los abuelos se ponen firmes y defienden a los nietos. Hubo una nena. Sí, sí. Donde hubo un abuelo que se pusieron del lado de la nieta contra su propio hijo. Contra su propio hijo. Me acuerdo el año pasado. La Rock and Pop sacó un comunicado ayer y Damián se comunicó con Serviño, a quien por supuesto también ya vamos, y le hemos dado el derecho... Claro, porque trabaja en el... Esto dice la Rock and Pop, que ha tenido el tino de sacarlo del aire, ¿no? Hasta que se esclarezcan los hechos. En este punto la Rock and Pop ha reaccionado. A veces no se reacciona, ¿eh? No. Acá se ha reaccionado. A partir de la información de público conocimiento sobre la denuncia iniciada contra el escanto del pollo Serviño, Rock and Pop confía en la justicia y espera una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, y ya seguimos con el tema, Damián Rojoa, escribiste con el pollo. Te contestó. Yo le escribí ayer, hoy. Esperá, esperá, ya voy. ¿Te contestó? Sí. Bueno, ahora volvemos, ¿eh? Y seguimos con Cinti y Juan Pablo Gallego. Un caso que, la verdad, a uno lo... ¿Y el de gallina? Lo internece, lo impacta, lo... Siempre que hay una criatura en el medio. Siempre que hay que... Siempre lo que, digamos... No hay manera, todo adjetivo que uno use no alcance. Aparte, eso es... Bueno, el personal más flow es más porque tenés más entendimiento, más conexión, más velocidad, más diversión. Pedí internet, 100 megas para tu casa, 3.990 pesos por mes y disfrutá Flow Flex sin cargo por tres meses. Fabi, te recomiendo Gira Rada, la comedia documental de la gira en Europa de Soy Rada y de todo detrás de escena. Encontré la peli solo en Flow. Pedilo al 0800-199-7775. No lo pienses más. Personal y Flow. Probá Oralzone Herpes, una crema con aciclovir indicada para mejorar los síntomas y favorecer la cicatrización de las lesiones producidas por el herpes simple labial. Oralzone Herpes, detenilo a tiempo. ¿Viste cuando te sale un herpes? Hacés cualquier cosa para que no se te vea. Te presentamos Oralzone Herpes, con aciclovir, que bloquea el virus del herpes, alivia los síntomas y facilita la cicatrización. Oralzone Herpes, detenelo a tiempo. En instantes seguimos con Cinta García, la ex mujer del Pollo Serviño, con Juan Pablo Gallegos, abogado, con este caso que ha tenido una enorme conmoción pública, la denuncia de abuso contra el propio hijo de ambos dos. Él ya no está al aire, no está al aire en la Rock and Pop. Le ha mandado un mensaje a Damián Rojo muy temprano y ahora vamos en instantes a escuchar qué le dijo, qué le escribió a Damián Rojo. Y seguimos con el caso de Pollo Serviño, la denuncia. Cinta García, su ex mujer, Juan Pablo Gallegos, el abogado. Bueno, ustedes pidieron la detención de él. Sí, la hemos pedido ya en cinco oportunidades. La última, con posterioridad inmediata al 13 de septiembre, en que por primera vez fue citado a declaración indagatoria, se le leyeron todas las pruebas, se le indicaron las normas sobre escarcelación, que en este caso no le asisten porque la pena en expectativa es superior a 20 años. Las normas sobre escarcelación benefician a los delitos hasta 8 años y está a resolver, ¿no? Él se negó a declarar ante la lectura. Él se negó a declarar. Doctor, ¿qué es lo que dice la defensa? Bueno, nada. La defensa ha buscado por todos los medios evitar llegar a esta instancia. Acá lo que se ponían eran trabas. ¿Pero qué argumentó durante todos estos años? Absolutamente nada. Ni siquiera ha negado los hechos y tampoco Serviño. O sea, sin respuesta. Efectivamente. A mí lo que me extraña es que es como si hubiera habido protección judicial. Sin duda. El triunfo de Serviño no tenía que ver con argumentos, sino con lograr que la causa nunca avance. Porque, ¿qué fiscal? O sea, ahora cambió de fiscal. Sí, 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 efectivamente. Pasó del fiscal Ruggieri, ahora a la fiscal Meyer, que tiene que decidir. Horacio. Yo quería conocer, a ver, vos diste a entender que hubo un hecho de violencia que te hizo tomar distancia, protegerte a vos, proteger al nene. Hasta ese momento, vos desconocías todo esto que están relatando ustedes. Hasta ese momento, solamente había cosas raras que vos veías. Yo veía conductas extrañas, pero no podíamos saber por qué era. Hubo una cosa puntual de violencia y nada más. Sí. Todo vino después. Sí. ¿Y tu relación con él cómo era en el momento? ¿De una pareja normal se llevaban, entre comillas? Desde el momento que yo comencé a notar que el nene estaba raro. A los tres años. A los tres años, desde los tres hasta los cinco. Ahí tuve mala relación porque él se oponía y se oponía muy violentamente a que yo haga los estudios y los tratamientos. Cintia, quiero... Perdóname, te interrumpo. Tenemos la... Habló Damián con él, temprano. Esto es extraoficial, obviamente. Es la respuesta que él me da cuando yo le consulto. Le digo que vamos a tocar el tema y si tiene algo para decir o contar, como para que podamos decir. Y él me dice, bueno, hola Damián, gracias por contactarme. Mi prioridad es mi hijo. Él tiene ocho años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí, mi familia y mi entorno. En los próximos días habrá oportunidad para que charlemos y mande un abrazo. Repetí la primera parte. A ver, dice, gracias por contactarme. Mi prioridad es mi hijo. Él tiene ocho años y ha sido expuesto brutalmente. Sí, mandá esto así lo ponemos en pantalla. Yo se lo mandé al chino. Ah, bueno, avísame al chino. A ver, dale, pongámoslo en pantalla. Fabi, mientras lo ponen en pantalla, a mí me interesaría que el doctor o Cintia... Esperá, esperá que ya no vamos a llegar. Avísenme con los chicos donde lo tienen. A ver, claro, yo acá no tomo ningún partido de nada. No, 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 no. Yo le dije que iba a venir Cintia. Es que él va a ir por el lado de la falsa denuncia. Ahora, lo que tiene que quedar en claro es que una criatura no puede inventar un relato que no pueda ser desarmado por los profesionales. Y el doctor está dejando en claro que se horrorizaron cuando lo escucharon. Es más de una oportunidad. Fácil, absolutamente fácil para buenos peritos, como decís vos, desarticular un relato que no sea el correcto de un niño, que a esa edad no está en condiciones de contar algo que no le ocurrió. Hay camarajeses que demuestran lo contrario, no. Hay camarajeses que dicen, no, este niño miente. Pero yo mismo como abogado, o sea, tengo, digamos, la capacidad para entender si estoy ante una situación de falsedad. Acá en absoluto, todo lo contrario. Entonces, lo que se dice falso son los dichos de su hijo que están validados pericialmente. Y por otro lado, dice que ya va a haber oportunidad. La oportunidad se la dio la fiscalía. Le dijo, mire, todas estas pruebas son en su contra. Y el día 13 de septiembre, hace pocos días, se negó fulminantemente a declarar. ¿Qué dice la causa sobre el perfil psicológico del pollo? Y él todo este tiempo estuvo exponiendo la causa y las imágenes del nene en sus redes y hablaba en los medios de comunicación de una causa que tenía, que lo habían separado injustamente de su hijo. O sea, él no es que no lo expuso. Él hace tres años que viene hablando y publicando la cara del nene con mensajes, victimizándose en redes. Pero de verdad, le gustaría saber qué decía el perfil psicológico del pollo. Es muy importante a donde apunta Silvia, porque también Serviño fue periciado por los peritos forenses oficiales y esa pericia no fue ni siquiera impugnada por Serviño. Y habla de una persona con incapacidad para controlar impulsos, que es agresivo en lo sexual, que tiene infatilismo sexual, que por otro lado, nada de esto lo angustia, que su angustia es simulada, que tiene una doble fachada. O sea, todos aspectos... Hay todo un perfil psicópata. Efectivamente, todos estos aspectos están comprobados sin que los haya impugnado, por peritos oficiales. Y no lo impugnó, además. Y no lo impugnó. Permítanme preguntarle porque... A ver, esperá que está la respuesta que vamos a ver entre todos, que le mandó a Damián Rojo el pollo. A ver. Hola, saquemos el graf. Hola, Damián, gracias por contactarme. Mi prioridad es mi hijo. Él tiene ocho años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas cuestiones que pesan sobre mí, mi familia y mi entorno. En los próximos días habrá una oportunidad para que charlemos. Abrazo. Cuando lees esta respuesta... ¿Sabés qué pienso? Que pienso que después preguntan por qué la gente no denuncia. Porque cuando vos denunciás y tenés a una boda especializada en el tema y tenés todas las cosas probadas, tengo Cámara GESEL probada, todo y tengo que estar leyendo esto, después cómo la gente se va a animar a denunciar. Cintia, de la denuncia surge también la... Es horrible decirlo, pero la actuación de terceras personas. Sí, el mejor amigo, que ya fue identificado por mi hijo, en varias oportunidades, tanto en sus espacios terapéuticos como en la Cámara GESEL, es la casa a la que él lo llevaba después de doparme para que sucedan cosas que no quiero relatar. ¿Y él está imputado por algo, el mejor amigo? No, fue como... no fue nada. No, de momento, por eso quiero ser cauteloso, pero el relato fue tan espantoso y con tantos detalles, los detalles hacen a la credibilidad, además de un relato, que todos se agarraban la cabeza, incluyendo el juez Nolfi, la fiscal Meyer, el abogado de Serviño, y todos trataban, por favor, que este chico no hable más. Entonces, de momento, la imputación inequívoca y abrumadora, clara, es sobre Serviño. No descarto que, una vez que esto avance, haya, digamos, coletazos laterales sobre otros participantes, pero hoy la imputación es sobre Serviño, y lo que se espera es el procesamiento y la eventual detención de Serviño en estas horas. Voy a preguntar una... Quizá, digamos, en todo este relato no sea importante, pero como vos decís, Cintia, pareciera ser que la víctima, en este caso no la criatura, pero la mamá, viste, muchas veces tiene que demostrar que lo que está llevando adelante es cierto. Digo, porque la opinión pública, en este sentido, cuando vos decís, él me dopaba. O sea, vos llenabas con él y de pronto crees que te ponía algo en la bebida. Lo que cuenta el nene es que cuando él me llevaba agua a la cama, le sacaba de una cajita y ponía, el nene le decía, anestesia. ¿Ah, lo cuenta el nene? Sí, el nene lo cuenta. No, no, es impresionante. Aprovechaba para llevarse al nene de tu casa a otro lugar. Y entonces lo sacaba de la cama. El nene tenía miedo de dormir solo porque me decía que había un señor malo que lo molestaba a la noche, entonces quería dormir conmigo y dormía en la cama conmigo, o sea, que lo sacaba de mis brazos. Cuando yo me dormía, por lo que él me ponía, lo arrancaba de mis brazos para sacarlo del hogar familiar. No, 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 no es espeluznante. No es espeluznante. Terrorífico. No cuenta detalles que no solo los peritos descartaron que fueran inoculados por terceros o por un adulto, sino que el nivel de detalles, tanto no vamos a entrar en lo sexual, sino... Detalla la casa, los muebles, la decoración, todo. Y el nene tuvo la fortaleza de poder hablártelo cuando vos te fuiste. Una vez que él entendió, yo le expliqué junto con su terapeuta en qué consistía la perimetral por violencia, se lo expliqué de la forma más amorosa posible, papá está muy nervioso, necesita tener un tiempo solo para poder pensar y estar más tranquilo. No va a venir, no puede llegar a nosotros. Por unos días no nos vamos a ver. Entonces ahí él dijo, esta es mi oportunidad, y empezó a contar, obviamente fue ayudado a poder verbalizar, porque tenía cinco años, lo que le sucedía, con técnicas especiales, pero bueno, él cuando vio la oportunidad la tomó. ¿Y vos en la cara tuviste la oportunidad de decirle a él algo? No lo vi nunca más. Nunca más. O sea, cuando vos te enteraste de todos estos abusos... Ya no tenía más contacto. Ya no tenías más contacto y no le pudiste ni siquiera... ni decir una puteada, nada. Por suerte. Nada. ¿Y se hace cargo del nene? ¿Económicamente? En la parte que le corresponde. Yo no inicié ese pedido, luego llegó el mes pasado por parte del juzgado, porque es un derecho al menor. Obvio. Pero yo no me enfoqué en la parte económica. No, pero también corresponde. Sí, corresponde a un mínimo de 12.000 pesos, que es lo mínimo que lleva. La fiscalía de menores no se ocupa el tema. La verdad que acá no lo han hecho, las cuestiones civiles... No ustedes, digo, la fiscalía de menores. Sí, yo tengo una abogada de familia que... No, pero no, no ustedes como parte, como querella, digo, el Estado como... Como rol del Estado esto de haber ocurrido, pero no ocurrió. Y de adverso a eso... Pero esto que estás contando que no ocurrió... Es grave. Es gravísimo. Es gravísimo. En todo esto, a la fiscalía de menores, ¿a nadie se le ocurrió? Señor, a este señor hay que preguntarle dónde están los alimentos, además de todo esto. O sea, que este chiquito y su mamá quedaron en indefensión y denunciando y probando cosas a las cuales la justicia no le daba curso. Y a la justicia no le pareció... Sin hogar, ¿no? Porque vos te fuiste del hogar. Pero ¿cuánto hace que él... A mí me decís, bueno, al lado de lo otro que se denuncia, no, pero forma parte de esto también, de la violencia. Es parte de la violencia, efectivamente. ¿Cuánto hace que no te pasa alimentos, para decirlo claramente? No, él me pasa el mínimo que hay que pasar, que es 12.000 pesos. Sí, 12.000 pesos. Y se llegó, yo tengo un abogado, la doctora Meuli, en familia, que trabaja muy bien. Y bueno, ahora se llegó a un acuerdo, pero él que no lo va a cumplir. Pero tuviste que hacer vos, poner vos, una abogada. Sí. El Estado no respondió... No responde el Estado. No, no salió, no le nació al Estado diciendo que puede pasar 12.000 pesos. Una perimetral nada más. Hasta el Estado lograste una perimetral hasta este momento que te ha sentido la causa. Pero cada tres meses tengo que ir a pedir que me la renueve. Aclaramos, buena pregunta. Aclarado el punto, no es que no pase alimento, sino que los pasa, pero pasa 12.000 pesos por mes. Y porque ella... ¿Tarles por qué hacen eso, no? Para no quedar en falta. Con esos 12.000 pesos, ya está, quedan exentos. ¿34 salieras de leche o 8? Casi ridículo. Casi ridículo. Voy a este punto que es para que es buena, la pregunto a Horacio. Hay una perimetral que vos tenés que ir cada tres meses... A renovarla. Vos fijate en esta locura tenés que ir a renovarla a la perimetral. A rezar porque sabemos los que conocemos que han hecho perimetrales, que conocemos casos, nos han contado acá. Y a reventilizarme porque tengo que ir y contar toda la historia. Y tenés que volver y contar todo de vuelta como si no hubiera pasado nada para que alguien se digne de darte la perimetral por 90 días más. Qué bárbaro. Y me cuentan que muchas veces se le dice a las víctimas, no, no hay más perimetral. ¿Es para vos o para el hijo? Para los dos. Ah. O sea, no es menor. Y él la cumplió. Perimetral, perimetral para su propio hijo. ¿Tenés miedo? Sí, tengo mucho miedo. Hubo un tiempo que hasta tuve que dejar de ir a trabajar porque tenía miedo. Él siempre me amenazó que me iba a matar o que me iba a hacer cosas, no sé, como él trabajaba en el Club Quilmes que me iba a mandar a la gente de la Barra Brava. Siempre tuve miedo. Y sí, vivo con miedo. ¿Tenés pareja actualmente? Sí. ¿Y te acompaña obviamente en esto? Sí, sí. ¿Tu hijo cómo pudo tener una relación? No, no, mi hijo no lo conoce. Y lo conoce, no. No. ¿Qué pasa con la exposición ahora con todo esto que está sonando y saliendo? Está el novela tele y él tiene sus terapeutas que lo acompañan. Igual él está enterado más o menos, pero está contento porque él quiere que todos sepan lo que es el papá. Y aparte su peor miedo, ya lo comenté en otra oportunidad, es que el papá vuelva a lastimar a otro nene porque es un nene súper empático y tiene miedo, a veces se pone a llorar pensando que tal vez su papá en este momento está lastimando a otro nene. Y esa es su mayor preocupación. ¿Y cuál es tu deseo? ¿Qué anhelás? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? La verdad que mi hijo necesita justicia, necesita ver que todo lo que él vivió haya una consecuencia, que el padre tenga una consecuencia de todos los actos que cometió, que él pueda confiar en que hay gente buena, que la vida se puede seguir adelante. Y él necesita tener un cierre para poder también reestructurarse y avanzar. Cintia, ¿cómo manejaste el tema del colegio? En el colegio hasta todo el momento no sabía nadie nada. Sí, el equipo de las maestras y de psicopedagogas la verdad que son excelentes, lo acompañan un montón, tienen mucho amor por él y lo acompañan muy bien. Él está muy contento en ese colegio. El grupo de compañeros y de mamás no sabían, bueno, ahora se enteraron y he recibido mensajes de amor y de apoyo. Cintia, ¿del entorno del Boya dejaste en claro que sus papás, por supuesto... Nadie se comunicó conmigo jamás en todos estos años. Nadie. No, he perdido hasta familiares y amigos míos, o sea, la gente se aísla. ¿Pios? ¿Primos? Nadie, nunca nada. ¿Pero ha habido, hay? Recién. Sí, pero nadie se comunicó. Dice entender que te amenazaba de cosas feas y que en cierta forma se va a involucrar a una barra brava de un club. De Quilmes. De Club Quilmes. ¿Y suponen que eso es pura y exclusivamente una amenaza? Yo considero que... ¿O hay algo detrás de todo esto en lo que tiene que ver la defensa, No, 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 yo creo que son cosas de él. ¿Son cosas de él? Porque, sí, yo considero que son cosas de él, pero bueno, en el día a día uno le da miedo. O sea, claramente las vinculaciones las tiene. Las tiene las vinculaciones. Porque trabaja en ese club o trabajaba en ese club y está ligado a los personajes de ese club. No sé, no tengo forma de... ¿Y la defensa de él está vinculada al club también? Y al poder de Quilmes. Al poder de Quilmes. No eligió un abogado común y corriente. No, es un abogado común y corriente. ¿Quién es el abogado? Es el doctor Chiodo, lo cual es uno de los abogados más representativos en el foro de Quilmes, vinculado también a la política. Y bueno, creo que hasta aquí lograron con éxito que esto no avanzara pese a la tremenda prueba. Así que estamos a la expectativa de que la fiscal esta vez sí lo haga. Les agradezco a los dos, Cintia, ojalá que... Gracias por el espacio. Tu lucha tenga eco. Gracias. Gracias, doctor, por el laburo. Y cuando... Abierto el programa, para lo que quieran contar, decir, necesiten... Cuando...